Vamos a iniciar la transmisión Bienvenidos con todos ustedes Todos los que se están conectando en este momento Vamos a empezar ya Ya vamos a empezar Entonces bienvenidos con todos ustedes Me da mucho gusto que estén todos conectados Porque ya vamos a empezar con este tutorial Con este repaso del quinto video del módulo 1 Que se denomina la carpeta de Windows y el USB Entonces estén atentos porque voy a estar media hora con ustedes Durante este tiempo voy a ayudarles a resolver todos los problemas o dudas Que ustedes hayan tenido frente a la computadora Para los que recién se conectan Soy Pedro, profesor de informática en la casa de pensionista Y la dinámica va a ser la siguiente Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana Se lanzará un tutorial de informática Inmediatamente después de ver el tutorial Entre las 11 y las 11 y 30 Usted deberá practicar en su computadora Si tiene alguna duda Entonces lo anota Porque lo vamos a repasar acá en este tutorial de repaso Ahora sí, vamos a empezar Ya estamos ya todos conectados Entonces atentos y atentas que vamos a iniciar el repaso Pero antes, por una cuestión de orden Les voy a pedir que participen escribiéndonos en los comentarios Cada vez que yo les invite a hacer ¿Sí? Entonces ya vamos a empezar Les voy a presentar una presentación de PowerPoint ¿Sí? A ver Vamos a poner una presentación de PowerPoint En el cual vamos a hablar de el tema de hoy Entonces estén atentos y atentas Ahí está la presentación de PowerPoint Ok Vamos a hablar entonces de la carpeta de Windows Y el USB ¿Sí? Entonces ya saben Cuando yo los invite a participar en los comentarios Me escriben Ahorita estén atentos a este tutorial Empezamos entonces Las carpetas A ver, primera pregunta ¿Cuál es el icono que representa una carpeta? Ahí tenemos las alternativas Ahora sí Necesito que ahora sí comiencen a escribir Y me den su respuesta Vamos a ver Muy buenos días con todo lo que se están conectando Buenos días, buenos días Buenos días con todo lo que se están conectando Muy buenos días Ahora sí empezamos Con esta diapositiva ¿Cuál es el icono que representa una carpeta? A ver Voy a leer sus comentarios Los invito a que me escriban en sus comentarios ¿Cuál es el icono que representa? Zoraida César Mimi Hernández Muy bien Ya están participando Los demás Los invito a que participen María Elena Ceballos Pedro Salcedo María Guerra Felicitaciones María Guadalupe Felicitaciones Romelia Jacinto Felicitaciones a todos los que están conectados en este momento Y me está escribiendo Felicitaciones Muy bien Buena participación ¿Cuál es el icono que representa una carpeta? Vamos a ver ¿Cuál es? Así es La respuesta es la C La C Mira Ese es el icono que representa una carpeta Entonces sí Estén atentos Miren Estén atentos Porque ese icono en la C Es el que representa la carpeta Felicitaciones Betty Felicitaciones Juan Felicitaciones a todos los que han participado Y han contestado correctamente Ese icono representa una carpeta ¿Ok? La siguiente ¿Qué es un archivo? A Es un conjunto de letras B Es música Video Fotos Y descarga de internet C Es papel que tiene información Los invito a participar Participen Escríbanme Vamos A ver Vamos a leer los comentarios ¿Qué me dicen? Graciela Salazar Me dice la C Sí A ver Vamos a ver Participen ¿Qué es un archivo? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿O será la C? Manuel Arias Me dice la C Zoraida Navarro Me dice la B Emilia Olivera La B Ana Berta La B A ver Los demás Participen Vamos ¿Qué es un archivo? ¿La A? ¿La B? ¿O la C? Muy buena participación Todos están respondiendo Todos están participando De esta pregunta ¿Qué es un archivo? A ver Vamos a ver ¿Quién ya tiene la respuesta? Vamos a ver ahora sí ¿Cuál es la respuesta De qué es un archivo? La respuesta es la B Un archivo es Música Video Fotos Y descarga de internet Muy bien Felicitaciones A todos los que han respondido Correctamente Y a los que no No se preocupen Que esta es la idea De participar De que todos participen Y estar todos juntos Resolviendo Este archivo interactivo Ok Y nos vamos ahora A verdadero y falso Verdadero o falso Atentos Porque ahora estas preguntas Vienen de verdadero y falso ¿En su interior se puede crear más carpetas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Ahora vamos a empezar con verdadero o falso ¿Sí? A ver Leemos la pregunta Que dice ¿En su interior se pueden crear más carpetas? A ver ¿Qué me dicen ustedes? Estamos hablando del tema de las carpetas ¿Cierto? Entonces ¿Será verdadero la A? ¿En su interior se pueden crear más carpetas? A ver Voy a leer sus comentarios A ver ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes en su comentario? ¿Verdadero? A ver Leo Muy bien Graciela Me dice que es verdadero Jorge Gonzalo Verdadero Vamos a ver ¿Qué me dicen los demás? ¿Es verdadero o es falso la letra A? Muy bien Buena participación de todos ustedes Están atentos Están atentos Telia Muy buena participación A ver Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Verdadero o falso? La A Estamos en la A Vamos a ver ¿Qué es la A entonces? Ok La A es verdadero ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dentro de las carpetas Se pueden crear más carpetas Dentro de las carpetas Se pueden guardar archivos Entonces La A es verdadero Ahora nos vamos con la B La B dice Las carpetas Hablando de las carpetas ¿Son programas De juegos Y distracción? A ver ¿Qué me dicen ustedes De la letra B? ¿La letra B será Verdadero O será Falso? A ver ¿Qué me dicen en la letra B? Participen Los invito a que participen A ver Escriban Escriban Me da mucho gusto Que estén todos conectados Pedro Yolanda Rú Jorge A ver ¿Qué me dicen de la B? Gonzalo Jorge Gonzalo Me dice Que es falso María Elena Ceballos Falso A ver ¿Qué me dicen? Estamos ahora En verdadero O falso La letra B dice Sobre las carpetas ¿Son programas De juego y distracción? Ahora sí Vamos a ver ¿Qué respondieron? ¿Quién dio con la respuesta? Es falso Sí Es falso Porque las carpetas No son programas Entonces Esto es falso Felicitaciones Que le respondieron Bien A lo que no No se preocupen Sigan participando Vamos ahora con la C ¿Permite tener ordenados los archivos? A ver ¿Qué me dicen ustedes? Las carpetas ¿Permite tener ordenados los archivos? ¿Qué me dicen? ¿Es verdadero? ¿O es falso? Estamos ahora en la letra C ¿Permite tener ordenados los archivos? A ver ¿Qué me dicen ustedes de las carpetas? ¿Es verdadero? ¿O es falso? La letra C Emilia Me dice verdadero María Elena Ceballos Verdadero Irma Aventura Verdadero A ver ¿Qué me dicen los demás? ¿Es verdadero? ¿O es falso? ¿Las carpetas ¿Te permite tener ordenados los archivos? Facundo Felicitaciones Vamos a ver entonces Verdadero Así es Las carpetas Te permite tener ordenada Toda la información de la computadora Perfecto Felicitaciones a todos los que están participando Me gusta mucho que participen todos Ahora vamos a hablar de la memoria externa USB Atentos y atentas Bien La siguiente Me dice ¿Cuál es la capacidad sugerida? ¿Se acuerda que en el video de las 11 de la mañana Recomendaron una capacidad? ¿Sugerían una capacidad de ustedes? ¿Se acuerdan? Entonces digan ustedes ¿Cuál es la capacidad sugerida? A 8 GB B 16 GB C 32 GB O de 64 GB A ver ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la capacidad sugerida? A B C O D Los invito a que participen Vamos Escriban Yo voy a leer sus comentarios A ver ¿Qué me dicen? Ahora D El dispositivo ¿Cuál es la capacidad sugerida? A B C O D A ver Vamos a ver Emilia Mice 32 Delia La C Miguel La C Pablo La C Félix Ana Berta Ok Vamos a ver entonces ¿Cuál es la respuesta? Buena participación La respuesta es la C Correcto Se sugiere que sea De 32 GB A más ¿Cierto? Entonces muy bien Si tú cuentas con una memoria De 32 GB Está bien Esa es la capacidad sugerida Si es de más Mucho mejor Ahora Si es de menos No te preocupes Tienes un dispositivo Donde guardar tu información Bien Felicitaciones a todos Los que están participando Ahora vamos a ver ¿Ven esas letritas Que están desordenadas? ¿Sí? Vamos a ordenarlas ¿Sí? Vamos a ordenar esas letras Así que atentos ahora Dice Organiza información A ver Para ustedes ¿Qué palabra Organiza la información? Hemos estado viendo ¿Cierto? Vaya la palabrita Varios temas Entonces ¿Qué te permite Organizar la información? A ver Ordena las letritas Y dime ¿Cuál es la respuesta? Yo voy a leer Tus comentarios ¿Sí? Voy a leer tus comentarios Para que me digas ¿Cuál es la respuesta En esta presentación? A ver ¿Lo ordenaron? Muy bien Emilia Ya lo ordenó Juan García Ya lo ordenó Muy bien Los demás A ver Ordenen Victoria Ya lo ordenaste César Felicitaciones para todos Los que ordenaron A ver Vamos a ver Así es ¿Qué te permite Organizar la información? Justo el tema Que estamos hablando Ahora La carpeta Felicitaciones A todos los que Ordenaron Rápidamente Estas letritas Ahora vamos Con la siguiente Ok Me dice No exponer el USB En puntos suspensivos A ver ¿A qué no se debe Exponer el USB? También se habló Sobre unos tips Del USB Ahora ustedes ¿Qué me dicen? No exponer el USB ¿A qué no se debe Exponer? A ver Ordenen las letritas Ordenen porque Las letras están ahí Están mezcladas ahí Para que ustedes Las ordenen Ahora sí ¿A qué No se debe Exponer el USB? A ver Los invito A que participen Ahora yo voy a leer Los comentarios Cristina Estás atenta Cristina Capio Jorge María Elena Emilia Felicitaciones 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 Porque están participando Están atentos Y están ordenando Rápidamente estas letras Así es El USB No se debe Exponer A la humedad No No debe estar Repuesto ni a la humedad Ni al sol Porque es un dispositivo Que se puede malograr Felicitaciones A todos Los que han Respondido Felicitaciones Otra A ver Otra Dice así Cuando abres una carpeta Se abre una A ver ¿Qué me dicen ustedes? A esta siguiente Participen Escriban Cuando abres una ventana ¿Qué se abre? A ver Voy a leer Sus comentarios Ordenen Estas letritas Ahora ¿Qué se abre? Cuando abres una carpeta Se abre Una Puntos suspensivos Jorge Gonzalo Estás ahí Cristina Jorge Enrique Están ahí Atentos A escribir Rápidamente La respuesta Y participar A ver Los demás Vamos Participen Sara Emilia Juana Quesada Nelly Y felicitaciones Con todo lo que están participando Así es Cuando abres una carpeta Se abre una Ventana Felicitaciones Con todo lo que están participando En este Repaso Podemos hacerlo Casi el pensionista Conectándome Con el mundo Bien ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Este Repaso Que estamos Haciendo? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Recuerden Que siempre Nosotros Estamos conectados Temprano Temprano De las 11 En la mañana Viendo el tutorial Luego De ahí Comienzan a practicar En su computadora Y una vez que practican En su computadora Se vuelven a conectar Se vuelven a conectar Ustedes Se vuelven a conectar Para esta transmisión ¿Sí? Entonces Está muy bien Hemos terminado Nuestro primer momento ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí? Porque ahora vamos a iniciar La ronda de preguntas En el cual ustedes Si tienen alguna duda Del video que vieron A las 11 de la mañana Me lo hacen saber Ahora Con sus preguntas ¿Sí? Entonces ahora Vamos a leer Las preguntitas A ver Vamos a ver ¿Qué me dicen En las preguntas? Vamos a ver A ver Vamos a ver Ok Muy bien Gracias Muchas gracias Por las invitaciones Me gusta que les haya gustado ¿Sí? Ya saben Siempre los martes Y jueves Transmitimos a las 11 En la mañana Un video Tutorial Para que ustedes Después sigan Los pasos En computadora Ahora Si por ahí Se perdieron Algo Y vieron Alguna pregunta Que tienen que hacer Este es el momento En que ustedes Tienen que conectarse 11 y 30 Para este repaso Y poder resolver Todas sus dudas Ok Entonces vamos a leer A ver Vamos a leer Cuáles son Las preguntas Ok Vamos a ver Muy bien Gracias Muchas gracias Por las felicitaciones Muchas gracias Para las felicitaciones Que me están dando Muchas gracias Ahora si vamos Con la ronda De preguntas Si vamos Con la ronda De preguntas Y vamos A empezar ya Vamos a empezar ya Con esta ronda De preguntas Vean que temprano Hemos visto Varios temas Varios temas Hemos visto De carpetas Del USB Si ahora Con este repaso También vamos a ver A ver Que me dicen Ok Acá hay una pregunta De Jorge Gonzalo Que me dice Un USB Contiene virus Es una pregunta Ok Si tu USB Tiene virus Ok Vean Los virus Que son Que son los virus Son programas Son programas Desarrollados Si Entonces Estos programas Desarrollados Ingresan A la memoria USB De diferentes formas Puede ser Porque lo conectaste A una máquina Que ya tenía virus Puede ser Que por ahí Descargaste Un archivo De internet Que tenía virus Entonces mira Hay varias formas Que tu USB Se puede infectar De virus informático Porque el virus informático Es un programa Algunos escuchan La palabra virus Y que hacen Y que hacen con el USB Lo comienzan a abrigar Para que no se resfríe No No El USB Entra el virus informático Porque es un programa Pero para eso Están los antivirus Si Para limpiar Limpiar Esas memorias USB De esos virus informáticos Entonces Que se tiene que hacer Se tiene que poner Ese Esa memoria USB Que está infectada De virus Se tiene que conectar A una computadora Que tenga su Antivirus Actualizado Si Actualizado Porque de esa manera Vas a estar seguro Que la máquina Donde lo vas a conectar Está limpia de virus Y la máquina Donde lo vas a conectar Va a limpiar Tu memoria USB De los virus informáticos Muy buena pregunta Entonces Si tu memoria Tiene virus No te preocupes Llévala A una computadora Que tenga su antivirus Actualizado Y el antivirus Va a limpiar De virus informáticos Tu memoria USB Si Porque recuerda que Los USB Se deciden Se llegan a infectar De virus Porque muchas veces Los virus están ahí Navegando en el internet También están navegando Los virus Pero si mi máquina Tiene antivirus No tengo por qué Preocuparme Porque el virus Inmediatamente detecta Ese virus internet Y lo bloquea No lo deja ingresar A mi computadora El problema está Cuando la máquina No tiene antivirus Y ese virus Se filtra Por la red Infecta mi memoria USB Y mi computadora Ok Muy buena pregunta Jorge Gonzalo Vamos a ver Con otra pregunta A ver Ok Si Ya vamos a ver Cómo hacer una pausa En los videos Vamos a ver Cómo hacer una pausa Cuando ustedes ven el video A las 11 de la mañana Cierto Algunos me han comentado Que pasa muy rápido Cierto Pasa muy rápido Vamos a ver Cómo se puede hacer una pausa No Porque acá Cristina Me dice que Vio el video A las 11 Pero le fue muy rápido Entonces vamos a ver También cómo se puede hacer una pausa Si Vamos a ver cómo se puede hacer una pausa En el video A ver Vamos a verlo Ahorita aprovechando la pregunta Si Vamos a verla Aprovechando la pregunta Vamos a verlo ahorita A ver Vamos a ver Estén atentos A esta pregunta Que me han hecho De que pasa muy rápido Me dicen Ok Lo ven Si Ven la diapositiva Que les estoy mostrando Ya Cuando ustedes entran A La casa de pensionista Cierto Ustedes van a ver Que aparece así el video Al centro aparece un botoncito Para que ustedes hagan un clic Ahí Y se comienza a reproducir el video Cierto Y comienza a reproducirse el video Y muchos de ustedes Comienzan a tomar nota Cierto Del video De los pasos De las pautas De cosas nuevas Que ustedes están aprendiendo Comienzan a tomar nota Pero el video se les pasa muy rápido Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Cuando están reproduciendo el video Quiero que aprecien ustedes Acá Mira Aquí En la esquina Inferior Izquierda Aquí en la esquina Inferior Izquierda Dice Pausar Ya hay dos rayitas ahí Ahí es donde tienes que apuntar Y hacerle un clic Para que el video Se pause Para que haga una pausa Y si estás tomando nota Haces una pausa Luego ¿Qué haces? Otra vez En el mismo sitio Mira En el mismo sitio Vas a ver Que aparece Este botón Este El botón De continuar La reproducción Entonces Si tú hiciste una pausa En el video Y quieres continuar Reproduciendo Otra vez Buscas ahí En el lado Inferior Izquierdo Buscas ahora El botón De reproducir Para que nuevamente Continúe El video Y otra vez Mira El video Comienza A avanzar Entonces De esa manera Si ustedes ven De que el video Pasa muy rápido No se preocupen Tienen que ubicar Esos botoncitos ¿Sí? Recuerda Lo reproduces Haciéndole un clic Al centro Luego Ubicas El botoncito Acá El botoncito De pausar Lo ubicas Y le haces un clic Lo pausas Luego Quieres volverlo a reproducir Y otra vez Buscas el botoncito De reproducir Y le haces un clic En el botón De reproducir Y listo Continúas Viendo Tu video ¿Sí? Entonces Espero que Les haya ayudado Con esta Presentación A la pregunta Que me hicieron De que pasa muy rápido El video Ok A ver Sigo con las preguntas Ok Vamos a ver Ok Me pregunta acá María Franco ¿Dónde se ve La cantidad De gigas En el USB? Ok Vamos a ver ¿Se han dado cuenta Ustedes que cuando Entran al Explorador Entran al Explorador De Windows Y ven los archivos ¿Sí? A ver Vamos a entrar Al explorador ¿Ya? A ver Vamos a entrar Al explorador A ver Me permiten un ratito A ver Ahí está Mira ¿Ven mi escritorio? Ya Voy a entrar Al explorador El explorador Está acá abajo Miren Acá abajo Acá ¿Ven dónde está La flechita apuntando? Ya Acá abajo Hay un icono Cremita Amarillito Ya Ahí Es mi explorador Le da un clic Luego Voy a buscar acá Donde dice Este equipo ¿Sí? A ver Voy a acercarlo un poco Para los que tienen Este celular Voy a acercarlo un poquito ¿Ya? A ver Vamos a hacer un acercamiento Un acercamiento ¿Ya? Para que vean Acá mira ¿Lo ven? Dice Este equipo ¿Sí? Primero he entrado acá Mira He entrado al explorador Y luego he entrado acá A este equipo Ahí Clic Y acá a la derecha Mira Acá a la derecha Acá a la derecha Aparecen los dispositivos La unidad La unidad C Que es mi disco duro La unidad D Que es el disco duro Que lo tengo Particionado Y acá está Mi memoria USB Mira Mi memoria USB Yo tengo conectado Una memoria USB Que Tiene Mira Disponibles Me dice que tiene disponibles 5.49 GB 5.49 GB Tiene disponibles ¿Sí? ¿De cuánto? De 28.8 GB Entonces mira Yo tengo una memoria USB ¿Sí? Con una capacidad La cual ya ha sido utilizada En vez de esta barrita azul Es lo que ya ha sido utilizado Y esta barrita Es lo que tengo disponible ¿Y cuánto tengo disponible Para seguir grabando? Acá me dice Mira Me dice que tengo disponible 5.49 GB Tengo disponible Para seguir grabando Información En esta memoria USB Entonces a la pregunta ¿Dónde veo la capacidad? Si tengo disponible Ya Vamos a repetir el procedimiento Primero Buscas acá Aquí mira Acá En la barra de tareas Este ícono ¿Cómo se llama este ícono? Se llama Explorador El explorador de archivos Ahí le hago un clic Se abre una ventana Luego Busco Donde dice Este equipo Ahí le hago un clic Y luego Al lado derecho Voy a ver que están Todas las unidades Inclusive vas a ver La capacidad de tu disco duro ¿Cuánto de capacidad Tiene tu disco duro? ¿Se? Más a la derecha Vas a ubicar Que ahí está Mira Está conectado Tu memoria USB Entonces si está conectado Tu USB Ahí va a aparecer La información ¿Sí? Entonces mira Con eso creo que ya está Resuelta esa pregunta Ahora ¿Qué pasaría Si no aparece acá Esta información? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa profesor? Si no encuentro Esta información ¿Qué haces? Acá viene Clic derecho Mira En la memoria USB En la memoria USB Y busco Abajo En esta ventana Busco Propiedades ¿Ven ahí? Donde dice propiedades Ahí le hago un clic Sí Y acá me muestra Espacio usado Espacio disponible Capacidad total Ahí está Mira Me muestra La información Acerca de mi memoria USB Entonces Si no te muestra Acá la información ¿Qué debes hacer? Simplemente Apuntar con el clic Derecho A la memoria USB Y buscar Abajo Abajo Aparece la última opción Aparece Propiedades Ahí le haces un clic Y se muestra Mira La capacidad De tu memoria USB Entonces espero Que con esto Haya resuelto La duda ¿Sí? De lo que me estaban preguntando A ver Vamos a ver Vamos a regresar Ok A ver Voy a regresar entonces A las preguntas ¿Sí? Vamos a ver Entonces Me preguntaban De dónde se ve La cantidad Del USB Ya lo expliqué ¿Cierto? Ahora vamos a ir Con otra pregunta Ok Me dice acá Buenos días profesor ¿Cómo se Saca el USB De la laptop También? Debo dar clic En extraer Sí Ahora lo vamos a ver Vamos a ver Cómo se saca Esa memoria USB Cómo se extrae ¿Cierto? Porque hemos visto De que no se debe Desconectar Sin primero haber hecho El procedimiento De extraer Ahorita lo vamos a ver Ok Luego me dice Los pasos para guardar Un archivo Un archivo Ahorita también Lo vamos a ver Me dice A ver Un video En internet De memoria grande Es posible guardar En una carpeta de Windows Vean La carpeta de Windows Si está en tu computadora Si está en tu computadora Tienes todo el espacio disponible Para grabar ahí Sí Así que el video Puede ser chiquito Puede ser grande No hay problema Puede durar 15 minutos Puedo durar una hora No hay problema Mira El video se puede almacenar En una carpeta De tu computadora ¿Por qué? Porque tu computadora Tiene la suficiente capacidad Para almacenar Grandes archivos ¿Sí? Entonces en una carpeta ¿Cuánto se puede guardar? ¿Videos chiquitos? ¿Videos grandes? Ahí puedes guardar Toda la información Que tú desees En tu carpeta Entonces cuando preguntas Acá Hidalgo ¿Un video del internet De memoria grande Es posible guardar En una carpeta de Windows? Entonces la respuesta Sería acá Que sí Se puede guardar Si esta carpeta Si esta en tu computadora Se puede hacer Ok Vas dime Dice ¿Cómo saco mi USB de la computadora? Ahorita lo vamos a ver Ahorita lo vamos a ver Estén atentos A esa pregunta Muchas gracias Por los saludos Muchas gracias Ok 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 Otra pregunta Me dice ¿Cuando borras Qué hay que hacer? Ok Ahorita vamos a ver Qué es lo que hacemos Cuando borramos Sí Ok Cuando pasa muy rápido El video Ya saben Se puede hacer una pausa Se puede hacer una pausa En el video A ver Vamos a ver Me dicen Tengo una computadora Que estuvo sin usar 5 años ¿Sirve o no sirve? Sí Tienen que conectar La computadora Sí Sacarle todo el polvito De encima De conectarla Y sí funciona La computadora Sí A veces el problema Es de que Internamente No más Internamente La computadora Se llena de polvo Y es ahí Que muchas veces No funciona Entonces tiene que probarla Nomás Tiene que probarla Y si no La llevas a un servicio técnico Para que Te la puedan destapar Internamente Le hagan su limpieza A la computadora Me dicen El USB Se puede cargar Y descargar Indefinidamente En todo caso Como me doy cuenta Cuando ya no va Sí En el USB Tú puedes copiar Información Eliminar Información Modificar Información Puedes hacer Varias cosas Con USB Y el USB Va a tener Vida Va a tener vida ¿Por qué? Porque yo he tenido USB Muy pero muy Muy antiguos Y me han durado Y me han durado Y me han durado Sí Duran Tienen buena vida Sobre todo Esos USB Conocidos Marcas conocidas De USB Ok A ver Me están preguntando Sobre ventanas Ahora lo vamos a ver ¿Cómo hago Cuando el virus Entra al celular? Ah también Hay programas Hay programas Hay antivirus Para celular también Así como hay antivirus Para computadora También hay antivirus Para celular Porque recuerden Lo que les dije ¿Qué es el virus? Es un programa Entonces Cuando la computadora No tiene antivirus El virus ingresa Y cuando el celular No tiene su protección De antivirus También ingresa Al celular Sí También es importante A ver Vamos a ver Ah sí Me siguen preguntando El celular Sí También puede entrar El virus celular También Por eso es que es importante Cuando ustedes Les envíen Alguna información A una persona Que no conocen No Una persona Una persona Que no conocen Y les manda Por ejemplo Un link Ingresen a este link Hagan clic en este link Entonces ustedes Tienen que pensarlo dos veces ¿Por qué? Porque a veces Personas que no conocen Les envían links Ustedes abren esos links Y contienen Virus informáticos Que infectan su celular Así que mucho cuidado Al abrir Archivos O informaciones O enlaces O links De personas Desconocidas ¿Sí? Mucho cuidado con eso Porque ahí Puede filtrarse Los virus También A los celulares A ver Sigo leyendo Sigo leyendo Ok A ver Sigo leyendo Ok Me dicen acá ¿Qué diferencia hay Entre el disco C Y el disco D Y donde es recomendable Guardar los archivos? Ok Les voy a responder La diferencia Entre que muchas computadoras Tienen disco C Y disco D Muchas computadoras Pero hay otras computadoras Que solamente tienen C ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Ah Significa que cuando te vendieron Tu computadora Te vendieron con un disco Particionado ¿Qué significa? Que es un solo disco Pero lo partieron En dos partes Para que uno represente C Y la otra parte Represente D Muchas veces Eso lo hacen Para que las copias De seguridad Del mismo equipo Computo Los guarden En el disco D Entonces ¿Qué hacen? Las copias de seguridad Los guardan En el disco D ¿Para qué? Para que si algún día Falla tu computadora No se hacen problema Recurren al disco D Y del disco D Rescatan esa copia de seguridad Y tu computadora Está como nueva ¿Sí? Como nueva Entonces ¿Qué tiene que hacer ahí? Cuando ves una computadora Con C Y con D Es porque Está simplemente Particional Sí Pero si ves que solamente Tiene C Ah Entonces Si tiene C Es porque No han particionado El disco duro Ok A ver Ok 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 Entonces ahora Mira Te voy a enseñar Algo que me estaban preguntando ¿Ya? A ver Algo que me estaban preguntando Vamos a ver Por acá Voy a irme A la A la presentación Porque me estaban preguntando Algo acerca De El USB Ok A ver Vamos a la presentación Ahí está La presentación Ok Entonces Necesito crear una carpeta Uno Clic derecho En cualquier zona libre Escritorio De Windows Inmediatamente Se abrirá el menú de opciones Y luego hago clic izquierdo En el botón Nuevo Finalmente Hago clic En la opción Carpeta Seguidamente Se creará una carpeta Con un recuadro De color azul Y allí Van a escribir su nombre Bien Escribo mi nombre Y listo Luego Voy a darle un enter Y ya está Entonces Esos son los pasos Para crear Una carpeta ¿Sí? Para crear una carpeta Pero me preguntaron ¿Cómo hago para Cambiarle el nombre A una carpeta? Si quiero cambiar El nombre A una carpeta Mira Tengo que apuntar acá A este icono Apunto con el Clic derecho Clic derecho Y me voy a la opción Cambiar nombre Cuando me vaya a la opción Cambiar nombre Ahí Todo el texto Va a aparecer Resaltado De color azul Y yo le voy a poder Cambiar el nombre A la carpeta ¿Sí? Porque me estaban preguntando ¿Cómo hago para Cambiar el nombre A la carpeta? Pues simplemente Vas a apuntar ahí La flechita Del puntero del mouse Apuntas a la carpetita Que le quieres cambiar el nombre Clic derecho Cambiar el nombre Y le pones un nuevo nombre A tu carpeta Si lo quieres eliminar Le haces un clic en la carpeta Y lo arrastras aquí Mira A la papelera de reciclaje Arrastra la carpeta A la papelera Y se elimina Otra forma de eliminarlo Clic derecho en la carpeta Y vas a la opción Eliminar Es otra forma de eliminar Una carpeta Pero ¿Qué pasa si yo elimino Una carpeta por error? Que también me preguntaron Ah Si eliminas una carpeta por error Te vas aquí A la papelera de reciclaje Ahí en la papelera de reciclaje Ahí tú puedes ver Qué pasó con esa información Que eliminaste Por error ¿Sí? Entonces mira Si tú crees que las informaciones Que eliminaste De tu computadora Se han perdido No No se han perdido Puedes recurrir acá Mira A la papelera de reciclaje A buscar esa información Que eliminaste por error Y la vas a poder Restaurar Porque se pueden restaurar Las informaciones Desde la papelera de reciclaje Entonces Ya sabes Si quieres crear una carpeta Solamente tienes que hacer esto Clic derecho En cualquier zona libre El escritorio Inmediatamente Se abrirá el menú de opciones Te vas a nuevo Luego carpeta Y se crea tu carpeta ¿Ves el nombre resaltado Que dice nueva carpeta? Ahí escribes el nombre Y luego Le das enter ¿Qué pasa si quieres cambiarle el nombre? Igual Apuntas a la carpeta Con el clic derecho Y le dices Cambiar nombre Y va a aparecer así Mira Así va a aparecer Resaltado Para que le puedas asignar El nuevo nombre A tu carpeta ¿Quieres borrarla? Apuntas a la carpeta Con el clic derecho Y te vas a la opción Eliminar Y de esa manera Se borra La carpeta ¿Pero dónde va la carpeta? Aquí A la papelera de reciclaje Entonces A la papelera de reciclaje Se puede Recuperar ¿Sí? Entonces vean Ahí está Espero que Haya resolvido Sus preguntas ¿Sí? A ver Vamos a ver Si hay una pregunta más A ver Cuando las fotos Pasan a la computadora Ok Me están hablando El celular Ok Ok Me están hablando Del celular ¿Sí? Están hablando del celular Están hablando varios temas Del celular ¿No? ¿Qué es lo que pasa Cuando entran los virus Al celular? Se borran mis fotos Se ocultan mis fotos ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces Miren Los virus informáticos Tienen la propiedad De ocultar la información No la borran Simplemente la ocultan La ocultan Para que no sea visible A tus ojos Entonces De esa manera Tú crees que El virus lo ha borrado Pero no lo ha borrado Simplemente lo ha ocultado Entonces El antivirus Lo que hace Es borrar el virus Y después tenemos Que buscar un programa Para que otra vez Se muestren Los archivos Ocultos ¿Sí? Eso sucede mucho Con la memoria USB Y también está sucediendo Mucho con los celulares ¿Ok? Entonces Ok Entonces Los invito A participar Ya saben Ya saben Los invito A que le den un like Al video De las 11 de la mañana ¿Se acuerda que transmitimos? Denle me gusta Hazle click ahí Compártelo con tus amigos Compártelo en tus redes sociales Hazle click en ese video Y no te olvides Que esta transmisión Que estoy haciendo yo ¿Sí? No te olvides Que también tienes que darle un like Dale me gusta ¿Cuándo vamos a tener La próxima clase? El día jueves El día jueves Te invito a que estés conectado Desde temprano ¿Sí? Porque tenemos Un Una transmisión Muy esperada Por todos ustedes Que se llama La internet Vamos a ver Temas de internet Muchos están esperando A que veamos Temas de internet Y mira Ya la próxima clase El día jueves Hacemos una transmisión De la internet Así que los invito Avísenle a tus amigos A que denle like Denle me gusta Denle me gusta A la transmisión De las 11 de la mañana Y denle un like También a esta transmisión Tutorial que hemos visto El día de hoy Con mi persona ¿Sí? Entonces me despido Con todos ustedes Muchas gracias Por la atención Y ya saben La próxima transmisión Tiene que ver con El internet Avísenle a sus amigos Próxima transmisión El internet Conéctense Muchas gracias Gracias por los saludos Y espero vernos El día jueves Temprano Nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!